Campeones de que Milano no es Milano Italia es Milano Y quien sabe cuantos tiros Yo creo que mínimo 50 en total de ambos equipos Fue un partido obviamente entretenido para el público medio Tres goles de cada equipo Mucha polémica Bueno, no tanta polémica Podríamos llamarle polémica ligera Porque no fue que en el campo hubo polémica Sino más fuera del campo Por los goles anulados Y un ritmo altísimo Y también cosas que tuvieron poco sentido Como siempre por parte del entrenador del Milano Y también en general por el equipo del Milano Pues bueno, la verdad que Un resultado que Al final Nos cambia prácticamente nada la vida O sea, sé que hay gente que Me parece increíble y les respeto mucho Por tener tanta fe en la vida Pero que creía que el Scudetto aún era posible Obviamente es algo que Desde hace mucho, desde inclusive El mes de noviembre o algo así Nunca hemos tenido una real posibilidad De pelearlo Y bueno, obviamente faltando seis fechas Y a menos, no sé cuántos puntos estábamos Once o doce Pues obviamente yo no era parte de los que confiaba Y bueno, al final del resultado de hoy Un poco sepulta Esa posibilidad que alguno aún tenía Mínima Y bueno, sobre todo en el derbi Pues bueno, sabemos que no jugamos ahora el Scudetto Ya 100% oficial En esa fecha Así que Bueno, creo que si el Inter Creo que si el Inter gana o empata O algo así Tampoco sé muy bien cómo funciona Igualmente me da igual El Inter lo va a ganar tarde o temprano Lo que sí es importante Es que no lo gane En el derbi Por la humillación extra que sería Que aparte no lo ganen Nosotros jugando en casa como tal Con nuestra gente en el estadio Y también pues porque bueno Porque realmente ya hemos perdido muchos derbis Como para perder otro más Pero bueno Realmente que estamos muchos a la causa Juntos en la misma causa de El Pioli Out De que se acabe la tiranía de Pioli Y pues realmente que por eso Pues puede que inclusive Perder el derbi nos caiga bien Para pues que se vaya el pelado Obviamente yo espero que no se llegue Al punto de esto O sea, sino que se pueda Llegar a la conclusión De que Pioli se tenga que ir Más allá de cualquier resultado Pero bueno Aparte de ese hecho Creo que inclusive Los resultados las estarán acompañando Ya que bueno Perdimos en la Copa En la Copa Italia Perdón En la Europa League Hoy empatamos Y es un partido que Prácticamente lo pierdes Porque bueno Es el Sassuolo que está Peleando el descenso Y que literalmente estaba Penúltimo Y que literalmente Creo que de los 20 puntos Que tiene o algo así 4 se los dio este Milan Así que realmente Insólito Y bueno La verdad que yo Pues bueno Un partido gente Ya hablando de las jugadas Del fútbol como tal Pues la verdad que Horrible O sea creo que fue Hoy fue para mi La gran demostración Del por qué Yo quiero a Conte Porque el Milan No puede ser Tan asquerosamente horrible Defensivo Como lo es O sea el ataque Del Milan No lo digo yo Lo dicen los números Es un ataque Top europeo ¿Por qué? Porque el Loftus Tiene más de 10 goles También Pulisic También Giroud También Leao Luego están los Jovic Que tienen como 7 8 goles Ocafort Tendrá 6 O 7 goles Chukubuese Entre ases y goles También estará por los 4 o 5 Y eso que le han Anulado unos cuantos Después gente como Teo Que también Teo Pues te hace 10 Más de 10 goles Juntos en este año Calendario O sea literalmente El Milan tiene un ataque Estelar Nuestro problema es Que atrás somos Cualquier cosa Aparte de jugadores Que no están en el nivel Como también Que los pobres diablos Aparte de que no Son muy buenos O están ya En decadencia O están en un mal momento Como puede ser Chua Aparte de eso El Milan está Mal parado siempre O sea el Milan está Jugando uno contra uno En medio cancha Yo creo que el problema Es que hay mucha gente Que no entiende De la táctica De fútbol Y cree que un gol Es culpa de un jugador Porque se lo Se lo lleva Como fue la jugada Del gol De la Oriente Que destruye A Florenzi Que fue de los grandes Responsables De los goles hoy Pero no O sea es un error Tanto de Florenzi Como de todo el equipo Pero es que Florenzi Tiene que ir A jugar uno contra uno Contra la Oriente En la línea del medio campo Y atrás no hay nadie No hay ni relevos No hay ni Como Escalare Se dice en italiano Como que Como que se Como que escalen Las líneas Para que cada uno Tome el lugar del otro Viendo que Florenzi Tiene que ir demasiado lejos A buscar su marca O sea al final Es un desastre táctico Y el que sabe táctica Sabe a lo que me refiero Y no es algo de hoy Es algo de Desde siempre Con el Milan de Peony Que es un desastre total A nivel Defensivo Táctico O sea en todos los aspectos En todas las maneras Que se pueda imaginar Y aparte los números Lo dice gente Nos han metido como 70 goles Esta temporada O 50 No sé cuántos nos han metido Pero nos han metido un montón Comparen nuestros números Con los otros equipos serios De Europa De los grandes Y miren la diferencia Que nos han metido 20 o 30 goles más Que al resto O sea literalmente Atrás Somos asquerosos Y eso obviamente Aparte de ser Error de los defensores También es gran parte En la forma en que Milan defiende Porque O sea La gente que aquí Ha jugado fútbol Sabe que En fútbol once Jugar uno contra uno De defensor En el mediocampo Gente es Ser kamikaze O sea es Que como falles Un corte O una barrida Se queda solo el jugador Pues que no hay Relevos No hay dos contra unos No hay Como que Que te Agarren las marcas En bloque O la zona Se corte Y se haga Pequeña Y bien Contundente Por la cantidad De jugadores que hay O sea no hay muros Eso es Un pase sin Sin escala La La medular del Milan O sea es que Ahí no me No me pueden hablar De que son malos los jugadores Cuando es que Están todos mal parados Pero no porque ellos quieran Sino porque hoy Aparte O sea ya para que Sigamos hablando de táctica Que no tiene sentido O sea el Milan Hoy jugó gente Con un Por varios ratos Por varios minutos Con un 4-1-5 O sea jugamos en un momento Con los cuatro defensivos Reinder que estaba jugando De mediocampista El solo Y luego estaban Giroud Leao Okafor Pulisic Y Jovic Que luego estaba Jovic Jugando de mediocampista O sea gente What the fuck O sea Bueno Fumada total Aparte Otro tema En cuanto a lo técnico Y táctico del equipo O sea Cerrota Para que los titulares Lleguen Fresquitos Y bien sanos Al partido Contra El equipo De la Roma Para intentar Remontar Y literalmente En los últimos Treinta minutos Cuarenta Que entraron Varios de cambio Si no todos Le sacaron la ñoña Entre el sol Y entre estar Los treinta Cuarenta minutos Corriendo como unos locos Para detrás Para adelante Porque no había filtro En el mediocampo Y pues estábamos perdiendo Por lo cual había que remontar O sea Sin sentido también Al final Intentas hacer Descansar al equipo Y yo creo que Entre lo mental Y lo físico Por el calor Hace que se cansen aún más Y aparte Lo que no entiendo ya Ahora para mí también Se llaman su crítica Los jugadores Es lo pecho frío Que son Depende del partido O sea gente Hoy han jugado Como que si era La final de la Champions De que cada gol Como que Rápido Ni lo celebraban Vamos para el mediocampo Para buscar otro gol más O sea Hoy como que si era La final del Mundial Antes que el mundo Se acabe Y estamos jugando La humanidad Contra los Alienígenas Por el futuro De la humanidad O sea literalmente Estaban jugando Por su vida Y el Webel Contra la Roma Que es realmente Los partidos que valen En casa Con tu gente Noche Europea Te ve todo el mundo Y el que mejor jugó Fue Gambia O sea No entiendo O sea no entiendo Cuál es La lógica De los jugadores O lo que los inspira Para poder hacer Pues partidos Con garras Y con luchas Como los de hoy Que no valen Para un coño Porque literalmente No vamos ni a bajar Ni a subir En la tabla Y partidos Que definen Nuestro camino Europeo No se dejan Cullar Y al final Ni pelean Ni intentan Nada O sea yo es que No entiendo O sea se los juro Que si Es error mío Y yo estoy viendo Las cosas De forma más errónea Que me lo pongan En el chat Y los leo Porque gente O sea no No entiendo Cuál es el sentido De que Literalmente A ver voy a Hasta poder Anchar para Para que se vea O sea no entiendo Cuál es el sentido De que o sea Hoy luchen Como que si es el fin del mundo Y el jueves O sea jugamos Como que si nos Estamos jugando Quién va primero A no sé A los vestuarios O sea no sé No sé O sea sin sentido Bueno En cuanto a los goles De ellos Errores Clarísimos nuestros Tanto el primero Como el segundo Son grandes errores De Florenzi En la marca Estuvo muy mal Hoy o sea Hoy son de esos días Que yo como Hay días que lo Alabo mucho Hoy fue horrible O sea hoy fue una Competencia entre Florenzi y Kier Por quien llega primero A el asilo Y la verdad que bueno O sea También A veces yo me intento Agarrar de Todo en lo que no sea Calabria Pero obviamente Calabria a nivel físico Es lo único Aceptable que tenemos En ese lugar Pero Es como Reducirte literalmente A cenizas Tener que Contar con Calabria Cuando literalmente Yo creo que No sé De los 20 Laterales que hay en la Serie A 10 o 12 Son mejores que Calabria Y tenemos que Quedarnos con O ser Conformistas Con una posición Que tampoco me parece Que sea tan complicado De encontrar un buen jugador Y por eso es que A veces Veo a Florenzi Y me emociono Pero cuando lo ves En partidos como hoy Dices bueno Obviamente No está para Para estas corridas No por la calidad O por la cabeza Porque el tipo ya está viejo O sea Es simple La verdad que bueno El tercer gol de ellos Es un gol Del Oriente también Que bueno Es un error ahí De todo el mundo O sea Todo el mundo estaba mal parado O sea Es que hoy A nivel defensivo Gente No hay mucho que analizar O sea Hay que nada más decir No había ningún tipo de táctica Jugando uno contra uno Desorden por todas partes Musa jugaba de extremo Adli Cuando la perdía Porque es que Aparte O sea Otra cosa Es que también veo a la gente Que se emociona mucho con Adli Y yo antes era Como toda esa gente Pero cada vez que lo veo más Y como que cada vez que lo veo más Constante Me hierve más Y me pone loco El hecho de que Falla una cantidad De pases absurda Y que pierde Muchas veces la posición Y que a nivel defensivo No te aporta nada Pues que yo creo que No recupera ni un balón a partido O sea Hoy creo que el segundo gol Es un balón Que él pierde De forma sin sentido Y bueno Me recuerdo varias jugadas Que Como que Hacía cosas mal Y se las Se las perdía Luego todo el mundo Quedaba Es mal parado Nadie vuelve Esa gente Estaban jugando literalmente Los ofensivos Esa solo Contra la defensa del Milan O sea No había nadie más Que ayudara En la fase defensiva Y ya imagínate Si pasaba la típica Que Teo Iba a el ataque O tal O sea Ya estaban Ni que Tres contra Cuatro O tres Contra cinco O sea No defienden Ni Dios Así que O sea Literalmente También ponerse A lavar A un Medio campista Porque hace un buen pase Cuando no defiende Que también es parte De su trabajo Pues realmente No sé cuánto sea bueno La verdad O sea Yo creo que son todos jugadores Que tenemos De un perfil Que no son El que nos hace falta Y que eso para mí Es error Tanto desde la directiva Que le dio esa posibilidad De escoger eso a Pioli Como Pioli Que o sea Le chupó los huevos A Krunic Desde el comienzo Y después ya Como que un día No se lo quiso coger Y pues le dijo ya Que no bueno Ya hoy Ya hoy no quiero más Que le dijo Krunic Y ya bueno Pues entonces Te vas del equipo Y lo borró Pues es que Pasamos de Tener No sé Un cinco confiable Como Sandro Que en una fase defensiva Te la hacía A que el más defensivo Seatli Que literalmente Jugaba de diez En el Bordeaux O sea Por eso es que yo Creo que ya Es un problema Que arrastramos Desde antes Pero bueno Lo bueno Del partido El tema ofensivo Rafa Como siempre Se saca el gol Solo desde El primer gol Es todo suyo Se lleva No sé cuántos Ahí O sea Ese es el tipo De goles Que uno dice O sea Como eso se le puede Aplaudir a Pioli Que Rafa Se lleve a tres jugadores Y la clave O sea Son esos goles Gente De que lo hace Porque es leado O sea No porque Lo hizo el entrenador Con su táctica O sea Son goles que hacen Como los goles De muchos goles De Messi O de Mbappé Que son goles Que hermano Lo hacen Porque son ellos No porque sean El equipo juegue O no sé qué O sea Esos son goles Que lo hacen ellos Solo porque son muy buenos El segundo Otra vez Bueno Rafa Que tira un centro De tres deos Para mí es más error O sea Es un buen centro De Rafa Pero para mí es más error Del portero Con Sili Que despeja muy mal Y le cae Jovic Que con Olfato de gol Mete otro golesito más Y justamente Se mete Otra vez en racha Con goles Para que llegue bien A este final de temporada A ver si también nos ayuda Este Este partido Con la Roma Que la verdad Allá de hoy Creo que está mejor Jovic que Giroud Giroud lleva rato Que está jugando mal O que no Es constante Con la jugada Inclusive si algún Partido ha marcado Como me recuerdo Creo que fue hace un par De partidos que marcó No ha sido un Giroud Que haya ayudado demasiado En el resto de las fases Pero estuvo muy bien Jovic Se me han combinado muy bien Inclusive después Estuvo jugando Como dije De mediocampista O sea sin sentido Bueno El Chucu Gente hoy No es que le robaron Gente A ver El problema de O sea yo obviamente Tengo la misma sensación De ustedes De que nos robaron Esos dos goles Más que me lo roban A mí O a Milan Se lo roban Al Chucu Que eso me duele El triple Porque está jugando Muy bien Está en un nivelazo Y aparte el segundo Es un golazo hermoso Que lo agarra De tres dedos Y la clave increíble Y al final Y al final gente O sea Es offside Si Porque Como dice la actual regla Ese offside Aunque sea un milímetro Es offside Porque o sea Nos estamos viendo A algo que es como El gol O no gol Que es algo Tangible Es algo que está A la simple vista Como decir negro O blanco Está Más adelantado Que el jugador Si o no Si lo está Aunque sea Por una partícula Lo está Y así funciona Esa tecnología Así Lo hace todo el mundo Del fútbol Y pues por ahora No las tenemos que comer Porque Obviamente Como O sea Si hablamos de fútbol Yo creo que Cualquiera que ha visto fútbol No puede decir Que esos offside Cambien la jugada O sea Un milímetro No cambia para mí Un partido de fútbol O una jugada Pero Como se ha hecho Pues En este avance De la tecnología Como con el VAR Como con esto Esto también Que es el fuera de juego Automático Si es un milímetro Gente Pues es offside Porque aunque A nivel futbolístico No lo sea Y en el patio Con tus amigos O en la cancha Del barrio Nadie pita Un offside así Porque el que sale de fútbol Diría que O sea No hay ventaja En esa jugada Por más que sea Es lo que es Porque es algo Tan tangible Es algo Evidente O sea Son números Y si está Un número Más adelantado Que el otro O una línea Pues no tenemos Nada que hacer O sea Es una pena Y la verdad Que a lo mejor En vez de decir Si fue offside o no O que era injusto O que nos robaron A lo mejor Hay que pensar De poner otra regla ¿No? O que no O que Sea mejor Que los árbitros El problema Es que los árbitros Decidían Si era offside o no Entonces Ahí también se va Al tema De lo que ve cada uno Por lo cual A lo mejor Si no es como ahora Que es automático Y en verdad Es por los árbitros A lo mejor Un árbitro se equivoca Y ya le dicen Que es uno Que robó No sé qué Así que Son este tipo De cosas Gente Que la verdad O sea Son casi que imposibles Hacer de forma perfecta O sea Para mí en el fútbol Lo único perfecto Es lo de los goles Que literalmente Es perfecto En plan De que si entra o no Pero igualmente Grande Miguel Grande Miguel Que se hace Miembro del canal Que te dice Te compro el offside Si me colocas Una imagen real Claro Eso también Eso lo comparto Mauro Galeazzo También bienvenido ahí Mauro el canal Yo también lo comparto O sea Obviamente Me gustaría que muestren La imagen real A la imagen De esa De computadora Rara Que quién sabe Dios Si el balón Ahí ya salió O no Para mí En el primero Si es offside O sea Yo como fan del fútbol Que veo mucho fútbol Que he jugado fútbol Siento que en la primera Es offside Porque Chukwu Como que viene El offside Y la segunda No lo veo En ningún lado El offside O sea Viéndolo en vivo Y la repetición No me parece nunca Offside Pero bueno La verdad que O sea Estoy caliente O así como que Medio picante Porque bueno Porque Tuvimos que hacer Muchas cosas hoy Y no hicimos ninguna De ellas Que fue Hacer descansar A los jugadores Que van a jugar El jueves No sé qué Que lo otro tal O sea Al final el Milan Hizo cualquier cosa Pero bueno Por lo menos Un resultado Que va a incrementar El Uy Hermano ¿Qué cojones Fue ese ruido ¿Verdad? ¿Se escuchó? No sé Me quedé encima Pero bueno Y pues bueno Por lo menos Algo bueno En el sentido De que Va a incrementar El peor it out Que al final O sea Yo Yo es que ya Yo es que yo Siempre lo he sabido Y más allá De las rachas buenas Que hemos tenido O no Yo no he cambiado Mi discurso Por lo cual Sé que hay gente Que necesita Que estemos en la mierda Para darse cuenta Y pues espero Que estemos en la mierda Para que todo el mundo Se dé cuenta Y lo saquen Antes que sea Muy tarde Y nos vayamos A la temporada Así Y nos jodamos Aún más Grande Miguel Herrera Que manda Dos No sé qué son De Brasil O algo así Grande Miguel Y se me recuerda Los 6 contra el Lazio Contra el Lazio Bof No me acuerdo Es que hay un montón De De polémica Siempre en los partidos Gente que son una locura Pero bueno La verdad que Esperemos que Bueno Hay muchos de Claro Llevo 19 minutos Grabando Y ya Tengo mucho más que decir Pero bueno En resumen No sé O sea Sin sentido Hoy para mí Si hay que resumir El día es Peel it out Y partido sin sentido Poco más Antes de cerrar El video Obviamente seguimos En el directo Quiero decir Si viene el especial Si ustedes también Me ayudan Gente que nos faltan Como 50 suscriptores 30.000 suscriptores En el canal Esta próxima semana Se viene estreno De una nueva sección Del canal Muy importante Y también Todo va a ser anunciado En ese especial 30.000 suscriptores Junto a Lo que será La previa Durante el postpartido Del Milan Roma La previa Durante el postpartido Del Inter Milan Así que bueno Si viene una semana Muy importante gente Como siempre aquí Activos al canal Y apoyen Dejen su like Y todas esas Cosas importantes Que hacemos aquí en YouTube Se les quiere